Música Vale, vete a ser puto algo, loco A lo mejor no te gusta el rap, me la pela Eeeh, estaba poco en Chinchao para hacer el vídeo He escuchado esta canción Estoy de todo Estoy de todo, me caño ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a mi canal Soy Tresco y hoy traigo Lo que más os gusta de mi canal Lo que más se me pide Sí, mi historia Otro capítulo de mi carrera En el último episodio conté la primera vez Que jugué contra Luka Doncic Que fue en un torneo de Hungría A principios de la temporada de infantil de segundo año Bueno, en este episodio Vamos a hablar de la minicopa La minicopa es un torneo que se juega A la vez que la Copa del Rey de la CD Sobre el febrero creo que es Donde van los mismos 8 equipos Que juegan la Copa del Rey de mayores Pues juegan la Copa del Rey de chavales pequeños Creo que ahora ha cambiado un poco el funcionamiento Porque sé que hay una previa y no sé qué Pero bueno, antes se hacía así, ¿vale? Entonces yo lo cuento como era cuando jugué Que pase directamente del principio de temporada A la minicopa que se enfermeró No significa que durante todo ese tiempo No hiciéramos nada O sea, estábamos jugando en la liga Pero en ese caso la liga Era un poco más floja No tengo tantos vídeos Entonces pues tampoco tiene tanto interés Y por eso paso directamente a la minicopa Que mola mucho, ¿vale? El funcionamiento de la minicopa es muy fácil Hay dos grupos de cuatro, ¿vale? Juegas tres partidos contra los de tu grupo El primero Los primeros de cada grupo juegan la final Y así tercero y cuarto puesto Quinto y sexto, bla, 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 ¿vale? En nuestro grupo había El Sevilla Que antes se llamaba Banca Cívica El Fon Labrada Y no me acuerdo del otro El tema es que de vídeo solo tengo Del Fon Labrada y del Sevilla Entonces es lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Vamos a ver el vídeo Del Fon Labrada y del Sevilla Y vamos a dejar para el siguiente episodio La finalísima Vaya, madre, mierda He hecho spoiler De que ganamos otros partidos Bueno, la verdad Eh, sí, jugamos en la final, ¿vale? ¿Contra quién? A ver si alguien es capaz de adivinarlo ¿Contra quién jugamos? ¿Y quién jugaba en ese equipo? ¿Vale? Vamos a ver el vídeo Como siempre Me enrollo demasiado Con las centros Vamos con el vídeo Si os gustan este tipo de vídeos De mi historia ¿Queréis que haga más? ¿Queréis que cuente más mi vida? Dejad like, ¿vale? Ya Parad el vídeo y dejad like ¿Sí? Eh, Barcelona Fon Labrada Este que tiene la bola Es Víctor Moreno La gran estrella del Fon Labrada Desde que tenía Dos años que estaba jugando En Fon Labrada Y es buenísimo Lo era aquí Lo es ahora Y ya está ¡Oh! ¡Colera de pase! ¡Uh! ¡Uh! Empieza bien Este mini chavalín ¡Qué bien! Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Defendíamos con una presión Muy alta nosotros Toda la pista Siempre, ¿eh? Contra todos los equipos Robamos Otra ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué bien! ¡Uh! Víctor Dos para Víctor Hostia, qué guapa estaba Esta equipación negra, tío De las mejores que llevé ¡Uh! ¡Qué buena! ¡Qué bien! ¡Va a ser! ¡David! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Se juega en Barcelona, ¿vale? Por un lado dices, hostia, me hubiera molado más jugar fuera y viajar y tal, que nos gustaba mucho viajar, pero por otro lado pues tenemos más afición, los amigos, la familia y tal, te podrían venir a ver, así que también mola. Hostia, me hubo muy pequeño y llevaba brackets, el pelo muy feo. Tresión toda la pista. ¡Wow! 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 ¡Qué bien! ¡Qué bien Xavi, tío! ¡Xavi era buenísimo! ¡Xavi otra vez! ¡Xavi otra vez! ¡Taxi! Este que presiona aquí es Eric. ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Madre mía, chico! ¡Madre mía! ¡Vaya pelos que llevábamos, tío! ¡David! ¡Madre mía, qué bien! ¡Taxi! ¡No me lo bien! Que es 24-11. Ya cogimos una buena ventaja al primer cuarto. Este es el segundo cuarto. Aquí salen Paul Figueras, Aleix, Max. ¡Taxi! Mira, todos los que han seguido al Barça ahora estarán aquí. ¡Uh, Figueras! ¡De dos! ¡Taxi! ¡Figueras! ¡Todos más! ¡Figueras! ¿Ves? Cambiamos y seguimos con la misma presión toda la pista. Jugábamos muy bien, tanto en ataca como en defensa. Pero es mucho por la entrada. La entrada era muy buena. Nos hacía jugar superordenados, en plan... Cada uno tiene su trabajo, ¿sabes? Aleix es una estrella gana. Y si siempre tenemos diferentes MVP's de los torneos... O sea, era un juego colectivo, a tope. ¡Qué bien, Aleix! Esta entradita estilo Aleix la lleva haciendo toda la vida. ¡Marty! ¡Qué bien! ¡Vaya movimiento! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Vaya pase, Aleix! ¡Vaya pase! ¡Uh! Seguimos con la presión toda la pista. Robo. ¡Qué bien! ¿Ves? Este tipo de juego. ¡Pam, pam, pam! ¡Pase, pase, pase! ¡Vives! Un robo. ¡Buah! No veo, no veo. Creo que era 40. Y no 23. No me estoy seguro. Tercer, cuarto. ¡Víctor! ¡Víctor, de tres! Ellos también se ponen a presionar. ¡Qué bien, chavalín! ¡Qué bien, chavalín! ¡Eh! ¡Bombita! ¡Uh! ¡Qué mono! Ese balance, ¿ves? Como presionábamos mucho toda la pista, a veces nos pasaba esto, ¿vale? Pero no pasa nada. ¡Uh! ¡Ahora! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Uf! ¡Qué bien! ¡Qué bien, chico! ¡Uf! ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Vaya! ¡Mía! ¡Mía, mi mía, tío! ¡Qué buena! ¡Qué pena! ¡Hostia, era bueno, ¿eh? ¡Qué me ha pasado! ¡Era bueno! ¡Uf! ¡Uf! ¡Hostia, hostia! ¡Ojo, ojo, que me rompen los tuyos! ¡Esa vez luchando ahí! ¡Uf! ¡Víctor! ¿Habéis visto ese cambio? Por de... ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Ese maravana! ¡Esa jugadita la teníamos! ¡Qué bien! El cambio de Víctor Por el... Por debajo de las piernas Por detrás Aquí jugamos polido juntos ¡Ey! ¡Vaya pasión! ¡Uh! ¡Tax! La dupla Víctor Víctor ¡Qué bien, Víctor! Por algo era más bueno Esa vez Ganamos Ese partido nos lo llevamos Respect Y... Pasamos al... Barça-Sevilla Eh... Creo que fue después La verdad que no lo estoy seguro Eh... Entonces Otra vez que me gustó la negra Hostia, no consigo recordar Contra quién jugamos El tercer partido, tío Esa es Sevilla en principio Tenía que ser un poco más difícil Andalucía Era la selección que había... Que ganó en mini Y en infantil Al torno de selecciones Así que... Eran buenos Eran muy buenos El basto era muy bueno El tiró de un pivot muy bueno De tres ¡Ah! Vaya piedra, tío ¡Qué bien! ¡Alesh! ¡Alesh! ¡Ese rebote! ¡Alesh! ¡Ostia, la defensa! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué haces! ¡Qué haces, hijo mío! ¡Ostia, vaya a primer plano! Buen pase Nos dependían en zona por ahí No, aquí no, aquí no Que bien Hugo, vaya bloqueo de Hugo D3 Casi ni se me ve Era tan bajito que casi ni se me ve Primer claro, vaya brazaco que tenía Que pesado como me pases por detrás hijo mio Que pesado, seguro que el entrenador me quería matar A ver, a ver Es de 3, no, rebote Manu no Es de 3, no, rebote Manu no Es verdad Manu, Manu Vázquez Es un chaval que juega en Le Plata ahora Muy bueno también, muy bueno Es que tenía un buen equipo, eh, se veía también Robo Esa vez luchando ahí Esa vez luego Seguro que se queja ahora Más cantado No podía estar Bien, que bien Hugo Ah, que puta David, Ewan Ah Que chaval Aleix Aleix Otra vez Otra vez Aleix ¿Qué hace? Se ríe, miradla El tío se ha mirado donde estaba la cámara Y la miró y se ríe Anda que no Aleix no se lo ha pensado nunca para tirar Eso, eso es así Lo único que ahora las mete todas Pero eso está Está donde está Yo tampoco Ah Ah, ya está Hostia, que delgado estaba, tío Lo que he dicho antes O sea, de este equipo destacaba que Nadie destacaba O sea, cada torneo que íbamos Ganaba un MVP diferente O siempre, pues A lo mejor tú tenías un buen partido Durante el torneo Y un mal partido No sé qué O sea, siempre era así Y eso era en mucha parte Gracias al entrenador O sea, el entrenador era muy bueno En hacernos Todos creer Que éramos iguales Que tenemos la misma importancia Que quien trabajaba más jugaba Blah, blah, blah ¿Sabes? Y eso no es nada fácil ¿No? Nada más No voy a hacer spoilers Ya he dicho que jugamos en la final No voy a decir nada más En el siguiente vídeo ¿Vale? Vamos a hacer una cosa Si llegamos A ver, ¿qué día es? A 2.500 likes Sé que son muchos Pero sé que los vídeos de mi historia os gustan A 2.500 likes Subo el vídeo De la final de la minicopa Antes del 10 de septiembre ¿Vale? En 12 mañetas ¿Sí? ¿Quedamos así pues? Pues ya está Dejad un like Suscribiros si no lo estáis Activad la campanita ¿Vale? Para que os llegue la notificación Cuando subo vídeo Y nos vemos en la próxima Maybe You should pull the fucking trigger Pull the trigger Ain't nobody gonna do for you Pull the trigger